Hola, soy Alex Márquez y estoy dirigiendo para Team Esterealicia MartBTS. Hola, soy Johan Mir y soy Moto2Rider. Creo que ambos, ambos de nosotros. Pero quizás comeré un poco más. ¿El qué? La comida. Ah, sí, sí. Más o menos... Lo mismo. Lo mismo. Creo que sí. Quizás sushi. ¿Te gusta sushi? Sí, un poco. Sí, me gusta. ¿Quieres? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿De verdad? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Por el final somos competidores, así que ambos tenemos ideas y seguimos trabajando en el camino. ¿Puedo hacer un segundo? ¿Qué es la segunda? ¿De la segunda? En el final preparamos nosotros para la mejor manera que sabemos. Es nuestro trabajo, somos profesionales, tenemos que entrenar a casa, aquí y en todos lados. ¿Qué frenamos tarde? Depende del horno, ¿no? Depende del horno, pero es un buen horno. En el punto de deslizamiento es muy bueno. Depende del punto de deslizamiento, pero un poco más de él. Para su estilo, se rompe un poco. Me, por supuesto. No, 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 no. No sé. ¿Quién es más? No, 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 no. Él es un trabajador también. Él tiene una amiga. Sí. Tiene que estar tranquilo.